Así es, muchas gracias, muchas gracias Rina, los televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estas imágenes que nos está mostrando el toro menjíbar del movimiento que hay en estos momentos aquí en la gran central metropolitana de transporte. Las imágenes pues sí, se mira la concurrencia de personas, pero déjeme decirle que aún en comparación a lo que se vive aquí en la terminal, los días previos a la Navidad, pues obviamente es de mucha más cantidad de personas. Gente que en este momento está decidiendo ya ir a pasar lo que es el año nuevo pues a sus lugares de origen y otras personas también que se están movilizando hasta la ciudad de San Pedro Sula para ser aquí exactamente donde ellos puedan pasar pues este tiempo. Aquí vamos a observar en este momento donde está lo que es la compra de boletos que pues ya a esta hora de la tarde podemos decir que es bastante poca, pero todavía la gente pues alguna ya a esta hora de la tarde cuando están saliendo de sus trabajos, cuando han pedido pues algún tipo de permiso, ellos están tratando de pues obviamente movilizarse. Vamos a enfocar también para este otro costado donde están también las terminales que salen para lo que es la zona ya de Tocoa, para el sector de Trujillo, los que van para la Ceiba y voy a platicar con este caballero, ¿hacia dónde se dirige usted? San Juan Pueblo. A San Juan Pueblo, ¿va a pasar allá año nuevo? San Juan Pueblo, ¿quién me espera por allá? A ver, cuéntenme. No, pues solo mi familia. ¿Y no tuvo la oportunidad de poder irse para la Navidad? No. ¿Cuestiones de trabajo? Sí, estaba trabajando. Así es, bueno, muchas gracias. Vamos a platicar por aquí con este caballero y le pregunto, ¿hacia dónde se dirige usted? Tela. ¿Hacia Tela? ¿Va a pasar por allá el año nuevo a recibirlo ayer? No. ¿Solo va y viene? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Por acá vamos a ver donde otras personas pues también ya se encuentran con su equipaje, con sus maletas listas para poder partir. Voy a ver si puedo conversar por aquí con esta señora y le voy a preguntar, ¿usted va de viaje en estos momentos? No. ¿No viene a dejar a alguien por acá? Sí. Así es, bueno, muchas gracias. Y por acá con esta dama, ¿usted va de viaje o viene pues a dejar a alguien acá? Vengo a dejar a alguien. ¿Hacia dónde se dirige esa persona? Para Copán. ¿Es decir que va a pasar acá el San Pedro Sula, su 31? Sí, así es. Gracias. Bueno, muchas gracias. Este es el movimiento. Y miren, déjeme decirle también, compañeros en estudio, que en este sector también es una zona de mucho comercio. Así que también otras personas pues aprovechan también, como este caballero, mire, a comprar también pues su ropita. Y voy a aprovechar a preguntarle por acá. Amigo, bueno, también de paso en la terminal y aprovechando a hacer algunas compras. Sí, andamos aprovechando. Ya que todo estaba malo el tiempo, aprovechamos ahorita. A ver, ¿usted va o viene aquí? No, venimos. ¿Viene? ¿De dónde viene? De Santa Cruz de Ojoa. ¿Y va a pasar aquí la fiesta de Año Nuevo? No, en Santa Cruz, ahí vivo yo. Ahí vive. Bueno, mira, aprovechando él. Y por acá también algunas otras tiendas donde está el comercio. Y vamos a aprovechar aquí también para mostrar el movimiento. Vamos a introducirnos por acá a estas tiendas para que ustedes puedan observar. Porque aquí en la terminal, ahora, como es un paso de tanta persona, pues obviamente, miren, ustedes se pueden encontrar este tipo de tienda. Vamos a ingresar por acá. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a mostrar en este momento cómo está el movimiento por acá, donde pues están las muchachas. ¿Alguna encargada de la tienda? Que no tenga pena. ¿Dónde está la encargada de la tienda? Vamos a preguntar por acá quién es la encargada de la tienda para que aproveche, hombre. Venga, estamos en vivo para HCH, no se tape. Bueno, tiene pena la muchacha. Tiene pena, pero este es el tipo de comercio que ustedes pueden encontrar aquí en la gran central metropolitana de transporte. Unos, pues solamente de paso y otros, pues también aprovechan para poder hacer sus compras. Venga, para acá, compañero Dardo Menjíbar, para poder concluir con estas imágenes de cómo se encuentra la terminal. Y ya a esta hora de la tarde, pues el movimiento va subiendo un poco, porque la gente que ya va saliendo de sus trabajos, pues está aprovechando también para ya movilizarse hasta sus lugares de origen. Así está el movimiento, compañeros en estudio, unos comprando, otros viajando aquí en la gran central metropolitana de transporte. Y para filmar también, mire, ve, las filas que hay en los bancos, porque recordemos que también a mucha gente, ¿verdad?, ya están haciéndole acreditación de su pago y pues ya los bancos también se ven bastante concurridos. Si ustedes no tienen consultas con las imágenes del Dardo Menjíbar, retorno con ustedes al estudio.